Música Hola, hola, yo soy Cleo Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video Hoy vamos a hablar de un producto que revolucionó mi cabello Sí, son unos productos que compré hace un poquito más de un mes Y dije como, ok, vamos a ver si realmente cumple lo que promete Porque ya había comprado en tiempos pasados, como le digo yo, unas aguas de panelas que uno dice ¿Eso qué es? ¿Usted para qué pago por eso? Ok, que obviamente no funcionaron, pero bueno Entonces les quiero contar sobre esto Les estoy hablando de un dúo capilar que se llama Natural Magic Y son shampoo y acondicionador para crecimiento del cabello Yo lo compré como trío y en el trío viene esta mascarilla que se llama SOS No se ve por el color, pero bueno, es esta, SOS capilar En este momento, si mal no estoy, ya la etiqueta no es rosa Si no, bueno, esto es fucsia Si no, negra Pero, pero bueno, esa es la idea Esto fue lo que yo compré Y les quiero leer un poquito Esto dice shampoo, fórmula magistral Compuesta con los mejores ingredientes Y extractos puros Acelera el crecimiento, evita la caída Da vida, aporta brillo, volumen Y ves resultados desde la primera aplicación Abajo dice 2 centímetros más largo en un mes Elixir mágico Y en el acondicionador dice Nutre, repara, da vida y brillo a todo tipo de cabello Gracias a sus propiedades naturales Estimula el folículo capilar Haciendo que tu cabello no pare de crecer Se vende en dúo Este dúo y en trío con la mascarilla El costo fue de 72 mil pesos El trío Listo, ahora les quiero contar Como mi experiencia Realmente, como les dije al principio Yo ya había comprado Otros productos para lo mismo O sea, a ver, les voy a contar Como por qué yo me motivé a comprarlo La persona que crea Natural Magic Es Lina Meneses Y Lina Meneses es una creadora de contenido De hace muchísimos años Y yo la sigo desde hace muchísimos años Yo creo que como unos 4 años Lina tuvo por muchos años De coloración en su cabello En la totalidad de su cabello Perdió cabello Y hay fotos que ella puso En redes sociales Donde ella muestra como bolas ahí Círculos Donde de verdad se quedó Completamente sin cabello Tuvo un proceso de De usar pelucas Y todo esto para poder grabar Para poder hacer sus cosas Pienso yo que todos imaginábamos Que tenía un problema de salud Y entre comillas Si era de salud Porque era con su cuero cabelludo El tema es que ella llegó a contar después Que había creado su marca Y que con eso había recuperado su cabello Claro ya había pasado muchísimo tiempo Ella ya tenía el cabello súper largo Entonces yo dije Como ve pues Pues lo tiene muy bonito Chévere Bien Pero no me había tomado la decisión Ahí todavía de No me había convencido yo De decir Hago la compra Entonces lo olvidé Y Entonces Diana Dianis del canal Menta Coqueta Los compró Hizo la reseña Y yo dije Ok Ahora sí Los voy a comprar Si quieren Pasen a ver el video De Dianis Y A ella le funcionó El producto Y Yo dije Ok Si a Diana le funcionó Yo sé que Diana no sale a decir mentiras En redes sociales De los productos Ni nada de eso Porque Otras personas Salen a decir mentiras Y esto no es un secreto Para nadie Entonces Dije Ok Lo voy a comprar Y por eso Lo compré La experiencia ha sido positiva El shampoo Es un shampoo Normal No te hace tanta Espuma Como un shampoo comercial De supermercado Pero si te hace espuma Si te limpia el cabello Muy bien Te lo pone brillante Si Lo mismo el acondicionador Es tranqui O sea El uso Es como Normal Huele en que me provoca Seguir haciéndome más shampoos Más shampoos Es Es una fragancia Herbal Muy Muy Deliciosa No se enfoca más Hacia la menta O hacia el Eucalipto Si Como diría De pronto Una persona Con otro producto No Esto es una fragancia Pareja Herbal Muy Delicioso Y Lo tienes Días después Aun después de seco Después de que te lo cepillas Y todo Conservas el aroma En tu cabello Me ha puesto el cabello Mucho más suave Y Y Y bueno Ya Digamos que Que se siente al aplicar el shampoo No se siente nada raro Creo que lo que yo siento Es placer Por el aroma Que expide Y es como Tranquilidad Tranquilidad Felicidad Ese aroma herbal Y tu te estas lavando el cabello Y que delicia Realmente Huele muy rico He notado en mi cabello Con más volumen Ahorita no Porque ya es como El segundo día Después de haberme lo lavado Aunque todavía Estas limpio De lo que yo he visto Que ha trabajado En mi cabello Es Si me ha proporcionado volumen Me ha proporcionado Suavidad Brillo Si Aunque mi cabello Siempre ha brillado Pero lo veo Como que le dura más el brillo Como que pasan los días Y le dura más el brillo Seducidad Eso si Es una cosa De locos Lo dejo secar al natural Antes de que yo diga Voy a pasar la plancha Lo toco Y al tocarlo Es una seducidad Una cosa impresionante Ahora El punto clave Y el punto mágico Me funcionó Me funcionaron Esos Dos centímetros Que dice Que crece Bueno Ustedes van a ir viendo fotos A lo largo Del video Les voy a decir Que obviamente Me funcionó Y si no Yo no estaría Haciendo la reseña Ténganlo por seguro El producto funcionó Me creció el cabello Y ahora vamos a hablar De eso Porque quiero que sepan Porque me imagino Que si les digo Que funcionó Y están viendo fotos O ya las vieron Bueno Como lo vaya a editar Van a decir Y donde lo consigo Ok El producto Lo pueden conseguir conmigo Yo lo voy a estar vendiendo De hoy en adelante Lo van a poder conseguir conmigo Recuerden que En videos pasados Les conté Que tengo una tienda En Instagram Y por aquí Les voy a dejar El nombre de la tienda Para que vayan Y me busquen ahí Y si no En el correo electrónico Del canal Vía Facebook No No voy a vender Vía Facebook Y ya Aparte de haber comprado Este dúo Ya les dije Que lo compré Realmente como trío Está esta mascarilla Que es para reparación Se llama SOS Mascarilla Capilar Hecha a mano 100% natural Esta mascarilla Trae una condición Y es que tú la debes Mantener en nevera No importa el clima Donde vivas Pero ella debe estar En la heladera O nevera Y también Compré Este producto Es de la misma marca Que se llama Jalea para labios Es a base de fresas Viene así Esta mascarilla dice Hidratación extrema Humectación Y reparación profunda Brillo Suavidad De inmediato Contiene Miel Aguacate Banana Papaya Huevo Aceite de coco Aloe vera Aceite de oliva Y otros ingredientes Ok Dice que la duración Es de un mes Y al destaparla Tú encuentras esto así Esta no está nueva Esta es la mía Entonces bueno Encuentras esto así Pero si levantas acá Encuentras el producto Y el producto Es haz de cuenta Un puré De papaya Así físicamente Se ve Pero nunca se separa A pesar de que dice Que tiene aceites Esperen que me da miedo Que se riegue A pesar de que dice Que tiene aceites Nunca se separa Es un producto Pues si ustedes ven Que ya no está nuevo Yo lo he ido usando Ya llevo Más de la mitad Que he consumido Me gusta muchísimo El olor Es una cosa También loca Loquísima Es delicioso Me provoca como Con cucharita Así Como yo lo recomiendo Por lo que lo he usado Y he visto Como se comporta En mi cabello Es que lo puedes usar En las noches Dejarlo actuar Toda la noche Y lavarlo Al día siguiente Eso sería fantástico Porque si lo usas El mismo día Yo digamos Que si lo uso En la mañana Y me lo lavo Al mediodía Para salir en la tarde El cabello queda Un poquito opaco Entonces como que Le queda un poquitico De los ingredientes No me refiero A que le queden grumos No Sino que Queda un poquito opaco Por lo que son Productos naturales Realmente Entonces bueno Eso Por el lado De la De la mascarilla Capilar La jalea de labios Realmente es Hiper mega Hidratante Te recupera los labios Impresionante Se siente Un poquitín De sensación A mentol Cuando lo usas Me encanta Realmente viene así Compacto Yo ya he usado Como la mitad Es que yo No se cuando se va a acabar Porque yo lo uso Y lo uso Y lo uso Y no se termina nunca Acerque esto Porque quiero Que veamos juntos O juntas El tema de Crecio el cabello Me salieron Más pelitos Porque Mucha gente Que ha usado Estos productos Dice que Se le pobló Toda la frente Con pequeños Bellitos Que van saliendo Pues nuevos Porque estimula El crecimiento Bueno Yo no soy De genética O sea O mi genética No es de Poblarse La frente Entonces pues yo En mi caso No lo vamos a ver Así como muy poblado Sin embargo Quiero mostrarles Aquí Si yo recojo Como si recogiera Una cola En esta parte De acá Estos bellitos Son nuevos ¿Le ven el largo? El largo Te lo dice todo Esos bellitos Son nuevos Yo eso No lo tenía Seguramente Estaban saliendo Y el champú Los estimuló Pero pues Yo no lo tenía Así como Tan evidente Mi cabello Empezó Con 38 centímetros De largo 38 o 38.5 Ya no me acuerdo bien Pero en la foto La voy a poner O sea Ustedes no van a A perderse de nada Voy a tomar Hoy La última Medida Realmente Creo que ya llevo Un mes Y una semana Tomé La foto De inicio La primera semana La segunda semana Esos tengo foto ¿Qué pasó Con la tercera semana? Que en esa tercera semana Intentamos tomar la foto Pero El cabello No creció O sea Se mantuvo A lo mismo De la segunda semana Bueno Bien Y la cuarta semana Fue exactamente igual Se mantuvo En el mismo margen Entonces yo dije Ok Entonces no voy a hacer El video todavía Voy a esperar Una semana más A ver Qué pasa Con el crecimiento Papi Contrate a un muchacho Para que me tome Esta medida Ya Va a fijar Que checa Un metro Cuarenta y cinco Ahí se ve la punta O no Si Ahí se alcanza a ver Ok Cuanto Está en Cuarenta y Cuatro Cuarenta y cuatro y medio Dígame Cuarenta y cuatro punto cinco Si Cuarenta y cuatro punto cinco Ok Gracias Delegado de rifas Juegos y espectáculos Miren Normalmente A mí Mi cabello Me crece Rápido Yo Ustedes se han dado cuenta Yo me lo he cortado Súper chiquito En Instagram Les he contado Que me lo he cortado Para donación Para ofrenda Varias veces Y me lo corto Hasta por acá Y al cabo De seis meses Ya el cabello Se ve mucho más largo A mí normalmente El cabello Me crece como Un centímetro Centímetro y medio Mensual Yo no puedo decir Que mi cabello Está estancado O que mi cabello No brille O no Y Voy a seguir usándolos Y los compré Básicamente No para que me crezca Tanto el cabello Sino Para ver si Logro Poblar un poco más Esta zona De acá adelante ¿Si? Ese era como Mi objetivo El largo No es que me Traumatice mucho Porque yo sé Que mi cabello Crece De hecho Este es un momento En el que yo quiero Tener mi cabello Como ahí Y quizás Aquí Pero Eso no No importa El El shampoo Funciona El shampoo Te va a hacer Crecer el cabello Y lo mínimo Que te va a crecer Son dos centímetros De largo En un solo mes Normalmente Hay chicas Que no les crece nada Hay otras chicas A las que solo les crece Un centímetro Entonces si estás Anhelando Que te crezca Y que te salga Más cabellito Pues Lo vas a conseguir Con estos productos Ok Entonces Pues eso es todo El producto Si funciona Son súper Recomendados Y Vuelvo a decirlo Los consigues En mi Tienda de Instagram Aquí te voy a dejar Por aquí El El arroba Para que vayas Sigas la tienda O si no quieres seguirla No hay problema No sigas la tienda Escríbeme Me puedes escribir Por el Instagram De la tienda O por el Instagram De Clau Melocotón YT Que es el del canal De YouTube Y por cualquiera De los dos sitios Te voy a Atender Listo Envíos Nacionales Y Y pues Nada Espero que les haya Agradado la reseña Realmente Lo que tengo Son las fotos Y la evidencia De Bueno Ustedes ya me conocen Que yo no salgo Aquí a decir mentiras Y si no No saldría A hablar De un producto Recuerden Que me pueden seguir En mis redes sociales Que le pueden dar Like A este video Si les gustó Like Y Cualquier cosa Que tengan en duda Me cuentan abajo Soy completamente Sincera De precios Hablamos Únicamente A través de Instagram ¿Por qué? Porque esta plataforma Donde se publica Este video No quieren Que nosotros Vendamos por aquí Cosas O que hablemos De plata Y esas cosas ¿Listo? Pero bueno Las espero en Instagram Cuídense mucho Y nos estamos viendo En un próximo video Que Dios les bendiga Chao